¡Bienvenidos, hermanos! ¡Que comience la boda del más allá! Bienvenidos, hermanos, a esta boda en la que casaremos a la novia fantasma Quindolin y a su novio Li Shang de Totalmente No Disney. ¿Queréis ser marido y mujer? Yo sí. ¡Yo también! Mira, esto ya no puede ser. Que llevan tres bodas sobrenaturales celebradas esta semana y llevan dos que le dan el cambiazo a la novia con la tontería de que es fantasma y tiene un velo y tal. Mira, yo así no juego, de verdad. ¿Y a santo de qué? ¿Usted lleva los pantalones bajados en una iglesia? Me estaba preparando para la noche de boda. ¿Me deseas? El shock ha sido demasiado grande. ¡Hola, gente! En fin, iba buscando un look malayo, pero me he quedado un poco en mexicano, así que... ¡corramos un tupido velo! En cuanto al taller y la conferencia de la semana pasada, pues fue bien. Vino poquita gente, pero los pocos que vinimos nos lo pasamos muy bien. Hicimos dibujitos, luego en la conferencia charlé sobre fantasía, vendí algunos libros... Y la gente me dijo que la conferencia había estado muy bien y muy interesante y muy entretenida y que debía hacerla en más lugares. En fin, hoy vamos a hablar de Malasia del siglo XIX, novias no tan novias y misterios sin resolver. A ver, hoy vamos a hablar de la novia fantasma de Yangtze Chou. Aquí en la palometa esta interior hay un resumen que se va a explicar mil veces mejor que yo, así que os lo voy a leer. A ver, los chinos que habitaban la colonia británica de Malasia en el siglo XIX todavía se aferraban a sus ancestrales costumbres, y en la ciudad costera de Malacca abundaban más si cabe las antiguas supersticiones. Li Lan, la hija de una familia de buena reputación que se encuentra al borde de la ruina, tiene pocas perspectivas de futuro. Al menos hasta que recibe una inusual propuesta de la poderosa familia Li. Quieren convertirla en la esposa fantasma de su único hijo, quien recientemente falleció bajo misteriosas circunstancias. Circunstancias. La celebración de matrimonio fantasma entre dos espíritus o entre una persona fallecida y una viva era poco frecuente. Servía tanto para unir en matrimonio a dos amantes que no pudieron llegar a casarse en vida, como para carmar la rencilla entre dos familias enfrentadas, o incluso para resolver temas de herencia. En el caso de Li Lan, esta unión le garantizaría un hogar para pasar el resto de sus días, pero el precio a pagar sería terrible. Cuando Li Lan visite la opulenta mansión de los Lim, comenzará a descubrir intrigas ocultas tras sonrisas muy bien fingidas, y cómo se decide su futuro en ciertas luchas de poder a las que hasta hace poco era ajena. Y pronto, muy pronto, los hilos invisibles del destino la guiarán hasta un mundo en el que la realidad apenas se distingue de los sueños y las supersticiones. Y lo peor es que resulta que una vez se acuerda el compromiso entre ella y el difunto, el difunto viene del Maya a cortejarla, a acosarla, le hace efecto poltergeist, le fastidia, le aparecen manchas de sangre en el tranco de la puerta... Y es todo muy desagradable. A Li Lan esto le empieza a absorber la energía espiritual, porque esta novela bebe mucho del folclore de ese lugar, del sudeste asiático... Entonces allí la línea que separa el mundo de los vivos y el de los muertos a veces se vuelve prácticamente inexistente. Entonces descubren que a Li Lan la están visitando los muertos y le están robando la energía espiritual, y eso podría resultar en que ella podría enfermar y morir. Por lo tanto, una médium le da una poción y resulta que una noche bebe más poción de la cuenta y acaba en ese espacio que queda entre el mundo de los vivos y la muerte definitiva, y acaba en la tierra de los muertos. Y una vez allí, deberá encontrar la forma de resolver el misterio del asesinato de Lin Tianqing, de paso descubrir secretos sobre su propia familia y sobrevivir a un montón de fantasmas hambrientos, fantasmas malvados y traicioneros. Tiene que estar escurriendo del bulto a unos demonios con cabezas de buey que se la podrían llevar a donde ella no quiere ir. Tiene que sobrevivir a toda una corte de seres sobrenaturales que andan detrás de ella en la tierra de los muertos. También hay una cosa muy interesante que sucede aquí, y no sé si os ha sonado esto de las ofrendas de papel para los muertos que se hacen en esos países. Veréis, se dice que los muertos necesitan ropa, dinero, comida, casa... Entonces, lo que hacen los descendientes y los familiares que siguen en el mundo de los vivos es que construyen o compran maquetas de casitas, maquetas de ropa muy detalladas, o incluso billetas de papel, y los queman todo eso en ofrendas para sus muertos. Eso significa que, a través de un servicio de envío del maya, esas maquetitas y esas figuritas de papel se convierten en reales, casas reales, ropa real, dinero real, en la tierra de los muertos. Y así el difunto, en su estado fantasmal, puede seguir teniendo un nivel de vida más o menos decente. Y de ese folclore tienen muchísimo peso en la trama de La novia fantasma, y Leland se ve atrapada en medio de eso. Lo malo es que, como pase más de cierto tiempo en la tierra de los muertos sin poder volver al mundo real, los lazos que unen su alma con su cuerpo, que está allí yaciendo en la cama, se van a ir debilitando. Entonces, si no consigue volver a tiempo, acabará para siempre allí atrapada en el mundo de los espíritus. Si os gustan estas historias que se supone que transcurren en el mundo real, en un momento histórico, pero con toques de folclore y magia, entonces La novia fantasma de Yang Se Cho es una lectura muy recomendable para vosotros. Y bueno, espero que os haya gustado, espero que sea un tipo de libro que os interese, y nos vemos a la próxima semana. Muchísimas gracias por haberme visto una vez más. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!